Desocupa vs. Ocupas en Bonanova, Barcelona. Comenzamos con el vídeo. Y es que se han bebido momentos de gran tensión en la Bonanova. Y es que los mosos de escuadra cordonaban este jueves sobre las 7 y 20 horas la plaza Bonanova de Barcelona y cortaban el tráfico a la espera del inicio de las protestas a favor y en contra de las ocupaciones en la ruina y el cubo. Algunos vecinos se han concentrado en la plaza Bonanova y han comenzado a gritar fuera a los Ocupas. Momento en el que varios agentes de la brigada móvil Brimo de los mosos de escuadra creaban un cordón policial al inicio de la calle San Juan de la Salle. Tal y como se puede observar, algunos de los participantes de la manifestación a favor de los Ocupas han recibido golpes de porra tras desobedecer las indicaciones de los mosos de escuadra que les prohibían acceder a dicha plaza. Cuando han llegado a la calle del Yusanés, han prendido bengalas de color verde y han gritado Bonanova antifeixista, que quiere decir en castellano Bonanova antifascista. A todo esto también hay que añadir que centenares de seguidores de la empresa de desalojos extrajudiciales han marchado en manifestación hacia la plaza de la Bonanova de Barcelona entre gritos de a por ellos, hasta que la policía les ha impedido avanzar hacia las casas ocupadas del cubo y la ruina. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente.